Dicen que un equipo de fútbol se arma de atrás hacia adelante, que defender es un arte, y en la Liga MX hay dos equipos que por defensa tienen un portentoso muro que vaya que dificulta a los rivales hacerles daño. Tigres y Tijuana presumen las sagas más seguras del torneo con apenas 16 tantos recibidos hasta la fecha 16 del torneo de apertura 2016. En el equipo del Tuca Ferretti no es sorpresa, el bigote que dirige es un agrio general que no permite el desorden defensivo. Por eso no es raro que sus tigres apenas hayan permitido 58 tiros a gol en 16 juegos, que promedia 3.6 disparos contra su portería cada 90 minutos. En el caso de Miguel Herrera sorprende el orden defensivo en un técnico al que le encanta el juego de ataque. Los cholos del Piojo Herrera apenas han permitido 61 disparos contra su meta, es decir, 3.8 balones de peligro por partido contra el arco de Vilar. Con esos números, a ver quién es el guapo en la liguilla que puede taladrar el par de muros que Tigres y Tijuana tienen como saga.